Te oí decir adiós, adiós Sueño del mar A los espíritus del tambor Luna, arena Y andé bailar rosas blancas en los patios de una estrella Oh, ¿qué será? Están suspirando por las alcobas Y susurrando versos y trovas Ya no te espero Ya eché abajo ayer mis puertas Las ventanas bien despiertas Al viento y al agua cero ¿Qué será? ¿Qué será?